Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. El día de hoy acaba de anunciar su cuarto informe trimestral de empresa de Xpeng. Y te preguntarás, ¿qué es Xpeng? Bueno, Xpeng es un fabricante chino de automóviles eléctricos. Y esta empresa, prácticamente sus competidores serían NIO o Tesla en este caso. Y las decenas de empresas que actualmente están en ese sector de automóviles eléctricos. En el cual a mi punto de vista en este cuarto informe trimestral le fue bastante bien. Y no solamente eso, sino también le fue bastante bien durante 2021. En el que realmente me sorprendió y ya lo veremos por qué. Así que en este video vamos a ver qué informó en este cuarto trimestre, qué esperan para este año 2022. Y sobre todo las acciones han subido o bajado, ya lo veremos en unos momentos. Así que no te despegues y vamos a analizar el día de hoy la empresa china de fabricante de automóviles eléctricos, Xpeng. Las entregas trimestrales de vehículos alcanzaron las 41,751 vehículos, un aumento interanual del 222%. Los ingresos totales trimestrales tuvo un aumento del 200% año tras año. El margen bruto trimestral alcanzó 12%, un aumento del 4.6 puntos porcentuales año tras año. Las entregas de todo el año fueron 98,155 vehículos, un aumento del 263% año tras año. El margen bruto de todo el año alcanzó el 12.5%, un aumento casi de 8 puntos porcentuales año tras año. Como podemos ver a este punto, claramente Xpeng ha estado creciendo bastante. Si comparamos con 2020 con 2021, claramente Xpeng le lleva una cierta ventaja en tan solo un año. Podemos ver que las entregas totales de vehículos aumentó un 222%. Los ingresos totales de la empresa aumentó un 200% año tras año. Las entregas totales durante todo el año aumentó un 263%. Y el margen bruto alcanzó un 12.5%. En pocas palabras le fue bastante bien, si comparamos con 2020 con 2021. Como podemos ver en la imagen, a medida que pasan los trimestres, esta empresa va aumentando su capacidad de entrega de vehículos. Como podemos ver en esta imagen, a medida que pasan los trimestres, van incrementando su capacidad de crear nuevos automóviles. Hasta este punto todo bien, van incrementando la entrega de vehículos, van incrementando el aumento de las ganancias y un buen incremento en todos sus sectores. El fabricante de automóviles eléctricos Xpeng registró una pérdida trimestral, menor a la esperada, ya que el poder de los precios amortigua los inconvenientes de producción. Xpeng espera entregar entre 33 a 34 mil vehículos en total en este trimestre, lo que representa un incremento de más de 150% frente al primer trimestre del 2021. Xpeng dijo que perdió 202 millones en este trimestre, o 22 centavos sobre una base ajustada por acción. Eso fue menor de lo esperado por los analistas, ya que esperaban una pérdida ajustada de 33 centavos por acción. Como la mayoría de fabricantes de automóviles, Xpeng tuvo que sortear interrupciones en la producción debido a los desafíos continuos de la cadena de suministros. En particular, una escasez mundial de chips de semiconductores durante 2021. Lo más importante que podemos recalcar en este cuarto informe trimestral, no solamente Xpeng sufrió, sino también otras empresas de automóviles que también sufrieron esta escasez de semiconductores. Una que otra empresa supo manejarlo de la mejor manera. A mi punto de vista, creo que hubiera entregado más vehículos en este sector de automóviles eléctricos. Y no solamente eso, sino también todos sus competidores que actualmente están en este sector del automóvil eléctrico. Y otro punto importante de Xpeng es que actualmente Xpeng no es una empresa rentable y ha perdido muchísimo dinero. Y sobre todo por lo que leí actualmente de Xpeng, no esperan que para este año 2022, ni siquiera para el 2023, sea una empresa rentable. Y sobre todo otro punto importante es que en este trimestre calculan entregar entre 33 a 34 mil vehículos. Un crecimiento si lo comparamos con el primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2022, de una diferencia de 150%. En pocas palabras, Xpeng ha estado creciendo bastante en estos últimos años. Y vamos a lo que nos importa, las secciones han subido o bajado, ya lo veremos en estos momentos. Xpeng cotiza con las palabras XPEV con un precio el día de hoy de 28 dólares, en el cual tuvo un crecimiento el día de hoy de 3.71%. Tiene un market cap o capitalización de mercado de 24 mil millones de dólares. No tiene beta, pero podemos ver que es una empresa bastante volátil. Tiene un IPS negativo de menos 93 centavos, por lo tanto no es una empresa rentable. Actualmente Xpeng es una empresa de crecimiento, por lo tanto no paga dividendos. Y actualmente el rango más bajo que ha estado esta acción es de 18 dólares, a comparación del precio más alto que se pagó de 56 dólares. Actualmente estamos casi en los puntos más bajos que ha estado esta acción en el último año. Y actualmente la estimación de los analistas para esta acción, para este año 2022, es que esta acción valga 54 dólares. Y como podemos ver en la gráfica, en los últimos meses Xpeng ha estado bajando bastante, pero en las últimas semanas ha estado subiendo de a poco en poco. Podemos ver que el total de ventas se ha estado incrementando a medida que pasa el tiempo. El costo para producir estas ventas también se ha estado incrementando. Los gastos generales también se han estado incrementando, el research and development o en la investigación que hace la empresa también se ha estado incrementando, pero esto es un sector muy importante para el coche eléctrico. El net income o beneficio total, como ya lo habíamos dicho, actualmente Xpeng no es una empresa rentable y va perdiendo millones de dólares a medida que pasa el tiempo. Y como podemos ver en los IPs o beneficios por acción para este año 2022 y para el siguiente año 2023, no esperan que esta empresa aún sea rentable. Y actualmente las estimaciones de ventas para este año 2022 que las ventas incrementen en un casi 100%, en pocas palabras que multipliquen sus ventas en este año 2022 y para el siguiente año 2023 que incrementen sus ventas en un 56%. En pocas palabras ven que Xpeng vaya a crecer muchísimo en los siguientes años. Como ya lo habíamos visto y lo quiero volver a recalcar, si comparamos con 2020 con 2021, claramente Xpeng ha estado creciendo a tasas pero muy muy aceleradas. Y sobre todo un aspecto positivo es que actualmente los analistas pronostican que para este año 2022 las ventas se multipliquen y sobre todo 2023 que estas ventas incrementen en un 56%. Vaya en pocas palabras que le vaya bastante bien a Xpeng en los siguientes años, pero no todo es felicidad, alegría y emoción con Xpeng. Puedes decir claramente Xpeng ha estado creciendo muchísimo en años anteriores y para los siguientes años sí, claramente los analistas ven que para Xpeng le vaya bastante bien. Y si estoy de acuerdo contigo de que Xpeng le vaya bastante bien en los siguientes años y sobre todo un pequeño dato de actualmente del mercado de automóviles en China. Y actualmente el mercado chino tan solo en ese país anualmente vende más de 25 millones de autos. Y como ya lo habíamos visto durante 2021 actualmente Xpeng entregó más de 98 mil vehículos. Claramente tiene un mercado enorme para crecer y sobre todo abastecer al mercado de automóviles chino. Y deja eso, si actualmente Xpeng decide expandirse hacia otros países que también se puede expandir, claramente estos beneficios van a incrementar bastante. Y sobre todo la venta de vehículos y si esta venta de vehículos se vuelve un poco popular y sobre todo la gente le gusta este tipo de vehículos, claramente van a comprar más y más vehículos. Y sobre todo a Xpeng le vaya bastante bien. ¿Felicidad para Xpeng? Sí, pero no todo es felicidad. Y el mayor riesgo que actualmente le veo a Xpeng es simplemente el gobierno chino. Si este decide cancelar los coches, bloquear los coches o cualquier cosa que pueda arruinar la empresa, no dudes que tus inversiones actualmente de Xpeng vaya a bajar bastante. Y como ya lo habíamos visto con las acciones chinas y en especial Alibaba, que ya lo había mencionado en otros videos, pero te hago un pequeño resumen. Que el año pasado cotizaba aproximadamente de 200, 250 aproximadamente cada acción. Y sí, pasaron los meses hacia 2022 y no tiene muchísimo que acaba de bajar hacia los 100 dólares. Actualmente se está nivelando, pero ha estado cayendo bastante. Imagínate si hubieras comprado a 250 o 200 dólares, una pérdida muy pero muy fea. Simplemente ese es el riesgo que le veo actualmente a Xpeng, el gobierno chino, de que si pasa cualquier otra cosa, las acciones la van a sentir bastante. Simplemente este es el riesgo que actualmente le veo a Xpeng. Pero de ahí en fuera es impresionante que actualmente esta empresa vaya a crecer aún más en los siguientes años. Y sobre todo, por el momento, Xpeng lo ha estado haciendo bastante bien en el mercado chino. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño análisis de Xpeng. Hay muchísimas empresas por invertir en este sector de automóviles eléctricos. Sí, claramente está Tesla, NIO. Estos son unos pequeños ejemplos, pero en el mercado actualmente de automóviles, claramente hay muchísimas empresas que ya se están moviendo en ese sector del coche eléctrico. Pero como siempre te digo, haz tu análisis y sobre todo no le hagas caso a un chico que tan solo está hablando en frente de su cámara. Este no es un consejo de inversión, simplemente investiga tú, analiza tú y qué es lo mejor para ti. Y bueno, nos despedimos con nuestra frase, espero que estés bastante bien el día de hoy y espero que hayas disfrutado bien este día. Que tengas una bonita mañana si es que apenas estás amaneciendo. Que tengas una bonita tarde si es que estás durmiendo, descansando, comiendo. Y que tengas una bonita noche si ya estás en tu cama, cenando o cualquier otra cosa. Yo me llamo Pablo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, que descanses. O no. Adiós. Adiós.